... Estamos en Casa Nueva, Chocha, porque acá es más grande, tenemos más espacios, hay muchas. Así que bueno, feliz para este año 2023 acá en Sociedad Italia. Bueno, por ser la primera clase, muchísimas alumnas aproximadamente, ¿cuántas son las que han venido en este primer día, Miriam? Algo de 30 más o menos son las que han estado, no las he contado, pero por ahí. Bien, bueno, contanos cuáles son los proyectos que tienen para este año, ya que también este ya es prácticamente uno de los proyectos cumplidos, que es estar en un lugar más amplio. Sí, 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 este es uno de los, digamos, de los proyectos. Y después tenemos certámenes, seguro, en todo el año, en Córdoba, bueno, acá en Villa. Así que le vamos a dar con todo este año. Bueno, contanos un poquito, ¿no? El entrenamiento de una hora, hora y cuarto, ¿cómo es? ¿A qué hora empiezan? Es de una hora, es de una hora, tenemos clases de ritmos y clases de step funcional, los lunes y jueves, o miércoles y jueves, o lunes y miércoles, en todos los horarios, por la mañana, por la tarde y por la noche. Ah, bien, o sea, esa actividad durante todo el día se puede decir. Exactamente, durante todo el día, menos viernes y sábados, estamos acá. Así que cualquier cosa, que me contacten por Facebook. Perfecto. Bueno, recordanos entonces, para aquellos interesados, ¿de qué edad son las personas que pueden venir a hacer cualquier tipo de actividad? Bien. A partir de los 15 años en adelante, tenemos señoras grandes, no hay límites de edades, digamos, adolescentes para arriba. Perfecto. ¿Estás sola? ¿Hay alguien que te acompaña, Miriam? No, en este momento estoy sola dando las clases, estoy sola, sí. ¿Recordamos distintos horarios para facilitar, bueno, que aquellas personas puedan venir? Lunes y miércoles tenés a las 21 horas ritmos, martes y jueves tenemos a la mañana, 8 y media de la mañana ritmos también, y 21 y 30 horas entrenamiento funcional o step funcional. Perfecto. Bueno, estamos viendo las fieles que están siempre acompañándote, ¿no? Los alumnas. Están siempre, ellas están siempre, gracias a Dios me acompañan en todo. En lo que a mí se me ocurre, allá están. Recordemos que yo tuve varias oportunidades de verlas caminando, bailando a orillas del río, no se quedaron quietas durante prácticamente el año pasado y parte de este año. No me dejaron descansar. ¿Cómo no hubo vacaciones? No, no tuve vacaciones, gracias a Dios, bueno, me encanta hacer esto, así que lo hago del alma. Y bueno, me gusta bailar y ellas me acompañan en todo, así que yo feliz. Bueno, cuéntanos cómo se llama este grupo, cómo se llama la academia, y bueno, ¿cuánto hace que están? Bueno, aproximadamente yo hace mucho tiempo que estoy, pero bueno, nos hemos hecho más conocidas ahora, a partir del año pasado. Se llama Fitness and Dance, la academia, así que bueno, que nos busquen con ese nombre, que ahí nos van en contra. Eso es a través de las redes sociales, en el Facebook e Instagram. Sí, exactamente, las dos, Facebook y Instagram. Bueno, vemos gente de todas las edades. De todas las edades, están todos invitados, que vengan a probar, la primera clase es gratis, y después si les gusta siguen y si no, bueno, no hay problema, pero seguro que se enganchan, no se van a ir seguros. Bueno, esta es una nueva temática en este año, donde bueno, ¿tienen que ser socias del club o cómo es? Sí, tienen que ser socias del club, porque tenemos cobertura médica, así que esa es una de las exigencias del club, ser socias, y bueno, y después la cuota mensual. Perfecto, bueno, que se lleguen entonces. Exactamente, las espero todas, y bueno, que se lleguen cuando quieran, no me hablen, no hay ningún problema.